Efectivamente, había salido, ha salido un decreto supremo, el decreto supremo 327. Este decreto supremo salió el día 12 de noviembre y en este decreto supremo se establece la forma cómo se va a efectuar estas devoluciones. El Ministerio de Economía, ahí incluso dice claramente en ese decreto supremo, se establece la modalidad o la forma cómo se va a realizar estos pagos, más no dice de que el presupuesto ya está en UGEL. Ese día 20 también se les explicó y les expliqué claramente de que el presupuesto tiene que llegar primero a UGEL para que yo pueda confirmar a todos mis colegas de la provincia que ya se va a hacer el reintegro. No podría decir yo en estos momentos ya vamos a hacer. Le dije, a partir del día 30 de noviembre, según versión de algunos coordinadores del Minedu, vamos a iniciar ya las coordinaciones para la emisión de la planilla y para que después eso pase también una vez llegado el presupuesto al Banco de la Nación, a las cuentas de cada uno de los docentes de acuerdo a los cronogramas, a los planes de recuperación y a los informes que cada uno de los directores de las instituciones educativas envían aquí a la UGEL. Yo me quedo preocupada porque siento que no hay una capacidad de entendimiento. Hemos conversado acá, tanto con el señor Apolinar, con el señor y con los dirigentes, el día lunes 20 y en ningún momento se ha dicho tajantemente el 30 se paga. Lo que se ha dicho es que las versiones de algunos coordinadores del ministerio es que a partir del 30 se van ya a efectivizarlo. No se ha roto la comunicación porque incluso tampoco se han acercado acá a la UGEL ellos a manifestarme sus inquietudes o inclusive a decirme, directora, el día 30 se va o no se va a realizar porque lo que se dijo el día 20 fue que a partir del 30 se iban a iniciar. O sea, desconozco, he escuchado la entrevista tranquilamente, ¿no? Y bueno, solo les puedo decir de que entiendo que deben de tener un asesor legal para que ellos estén ya emitiendo ese mensaje, no se ha cometido ningún abuso de autoridad, este, ellos, esto es consecuencia de una huelga, ¿no? Y dentro de la ley de la carrera pública magisterial se tiene claramente establecido cuándo es que un docente tiene el derecho a la percepción de sus remuneraciones. Hay poco, una poca capacidad de entendimiento que a mí me preocupa porque somos docentes, ¿no? Y tenemos que tener las cosas claras. Es más, en esa acta que se firmó también se quedó establecido de que los dirigentes se comprometían a emitir los mensajes claros y precisos a todos sus agremiados, ¿no? Entonces, este, creo que el docente, el dirigente provincial, este, tiene que aclarar un poco ese tema. Espero que ahora que él escuche él mismo su entrevista pueda analizar bien lo que ha dicho y rectificar en algunos casos. Gracias.